Tengo un amigo del otro lado, alguien que realmente... Un grande de verdad, ¿eh? ¿Quién no lo conoce, eh? ¿Quién no sabe quién es? El señor Guillermo Coppola, Guillermo querido, ¿cómo estás Héctor? Te saluda. Hola Héctor, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andás Guillermo? Todo muy bien, gracias a Dios. Primero, te tengo que agradecer al aire. Gracias por haber asistido a nuestras fiestas patronales. Todo está muy contento de haberte encontrado. Es un ferviente católico practicante, ¿eh? Total, el agradecido soy yo, el agradecido soy yo de tener un lugar, que ustedes me hagan un lugar que eso. La verdad que la gente se quedó emocionada de verte, y vos sabés por qué, porque ver a personas como vos, importante, no solamente en Argencia, sino en todas partes del mundo, verlos sentados en una misa, a mucha gente le pareció, viste, como que, ¿cómo? Coppola es católico practicante. Sí, cómo no, cómo no. Todas las mañanas un agradecimiento al Señor, por el hecho de estar abriendo los ojos, de compartir con la familia, con los amigos, es importante, es importante estar cerca del Señor, yo lo digo siempre, y trato de hacerlo. Uno tiene un largo recorrido, Héctor, y le han pasado cosas, como todo, hemos hecho cosas buenas, algunas no tanto, lo importante es saber darse cuenta a tiempo, retomar el camino del Señor, y nada, y aquí estamos, y siempre las órdenes. Guillermo, tengo un regalo que Diego Malito, el organizador de todo, junto con el padre Fernando, le daban a todos los asistentes en ese momento, y bueno, tengo algo para darte, en cualquier momento, no sé cuándo nos podemos encontrar, dónde te puedo ubicar para llevártelo, yo te vi una vez ahí en un edificio, si en ese edificio te puedo encontrarte lo llevaría, es un cuadro muy grande, y es un, hay una botella de un champán muy importante. Ah, mirá que bueno, bueno, bienvenido sea. Así que te lo voy a alcanzar en... A casa, tenés que venir a casa, Héctor, estamos siempre acá en la avenida del Libertador, frente al Rosedal. Yo después te llamo y combinamos y yo te lo alcanzo, ¿sí? Como no, un gustazo. Bueno, perdimos contra River, Guillermo, ¿y qué es lo que pasó ahí? Perdimos a la boca, yo digo que River hizo bien las cosas, hizo muy bien las cosas en la bombonera, ese espíritu copero que nosotros tenemos, lo sacó River, hizo un partido... Podemos criticar que el árbitro, que no árbitro, que lo echaron, que no lo echaron, que fue gol, que no fue gol. Yo digo que River obtuvo un muy buen resultado en la bombonera. El 0 a 0 que decían, 0 a 0 no, cancha de boca en nuestra casa y tendríamos que haber ganado. Y River logró un resultado importantísimo al estilo boca. ¿Aprendieron algo, por lo menos? Y bueno, sí, por supuesto. Siempre se aprende del maestro, ¿no? Siempre, lógico, siempre se aprende de los padres. Claro. Yo digo, esto aprendieron bien, ¿eh? Esto aprendieron bien porque... Vamos a ver si salen campeones. Si salen campeones, aprendieron bien. Si no... No, yo digo, ahora ya somos todos argentinos, ¿no? Es que yo soy botero, soy botero. Guillermo, ¿qué tal? Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo, cómo estás? Bien. Mirá, acá hay gente que está en silencio, pero están esperando la oportunidad para meter el bocadito. Hay gente, ¿viste?, que son de la banda de la franja que atraviesa. Yo te vuelvo a repetir, o sea, te escuché con atención lo que estás diciendo y realmente es un buen análisis del partido de la boca. El partido del Monumental también tiene su análisis, pero bueno, ya no es tiempo de llorar ni de excusas. Ya está, el partido terminó, ganaron, hay que felicitarlos y nada. Pero lógico, por eso lo digo yo. River ganó a la boca. Aprendieron de papá, aprendieron de papá. Aprendieron bien, aprendieron muy bien. Lo dejaron afuera. Seguro. Agarraron la llave de casa ellos. Ah, muy bien, muy bien. Perdón, yo quiero decir algo. Que el que lo dice no es Ricardo, que a mí no me conoce nadie realmente, ¿viste? Lo está diciendo, y con el mérito que me decés, una persona de fútbol de muchísimos años. Así que yo... Ricardo, Ricardo, Cancha-River hicimos un excelente primer tiempo. Tuvimos, River, la suerte lógica, ese penal que atajaron. Gigliotti no lo que... no lo que... no lo... patió para que se lo atajaran. Penal atajado, la lesión de Chávez en la semana, la lesión de Gago en el partido. O sea, si iban dando cosas que indicaban que River pasaba a River. Seguro. Del otro lado la gente seguramente va a decir, está dando las excusas correspondientes. Yo creo que no son excusas. No, no son excusas. Son verdades. Ahora, la verdad final es esta. Ganó River. Bueno, listo. Ganó River, pero ninguna excusa. Y yo lo felicité a todos los River. Pero lógico, ganaron bien. Pero el resultado de River fue en la cancha de boca. Es verdad. Acá te lo paso a Gustavo Rusino, que es fanático de River y me enfermó. Me parece muy bien. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? No, pero está muy bien lo que decís vos. Comparto. Para acá viene, mirá. Acá hablas con Cacho, con Ricardo. En serio, le terminamos de ganarlo. Dejamos afuera y te dice, porque ustedes en la B. Pero, ¿qué tiene que ver? Ya fue. Que ya fue. Claro, vos mismo lo estás diciendo. Guillermo, perdimos su partido. Ricardo, me manda mensaje diciéndome, yo conozco una sola letra de la B. Perdón, perdón. Perdón que te interrumpa. Es la única copa que nosotros no tenemos, ¿eh? Bueno, está bien. Pero no te olvides. Bueno. Pero no te olvides. No tiene nada que ver con la copa sudamericana. No. Que hay afuera. Que el único argumento que hay ahora, perdieron con Olimpo. No, pero ustedes se fueron a la B. Perdieron con Saloneso. No, pero ustedes se fueron a la B. Pero bueno, pero viste, son esas cosas, Guillermo. Digo yo, muchachos. River, River por mérito en el torneo, merece estar donde está. Tuvo unos primeros partidos brillantes y después como todo. No es que hay tanta diferencia. Hay un River ordenado. Hay un técnico laburador. Hay buenos jugadores. Pero, como decís, perdés con Olimpo. El fútbol es ese. Huracán Rosario Central. Final de la Copa Argentina en San Juan. Los hinchos huracán no querían ir. Yo tengo muchísimos hinchos huracán amigos. Muchachos, vayan. Copa Argentina. Organizamos nosotros. Está el avión. Bueno, no, no, no. Salió, ganó huracán por penales. O sea, en el fútbol no está nada escrito. Exactamente. Y te digo, Guillermo, vos sabés de que, o sea, fuera de todo, y esto es así, a ver si yo me equivoco. El año que River estuvo en la B no fue interesante para Boca. Para nosotros que no estuviera River es importante que, aparte es un equipo grande, decirlo, corresponde. Es igual que si Boca se fuera a la B no sería importante para River porque este es un ida y vuelta de River-Boca. Es como si fuera Independiente Racing o San Lorenzo Huracán, que ahora el huracán, viste, está arañando. Producto de mi actividad, he visto clásicos en el mundo, muchísimos, muchísimos. Uno de los últimos duelos del Barcelona y del Real. Te digo, Boca-River, Boca-River es única, sobre todo en la Bombonera. Y no, no, esto no es por... No, no, por menos presión en el Monumental, por supuesto. No, no, por supuesto que no, estadio de primerísima. Salimos campeones del mundo en ese estadio. Pero digo, en esa Bombonera es única. Yo cuando vienen extranjeros, que vienen por el fútbol, o vienen... Siempre, siempre te destacan eso. Sí, sí. Que nunca vieron un espectáculo de esa naturaleza. Mirá, yo trabajo en una empresa internacional, o sea, un bróker internacional. Y cuando vienen te piden ir ahí. Sí, te piden ir ahí. Te piden ir ahí. Y así sea ver cualquier partido, ¿eh? Sí, sí, total, total. Guillermo, acá estoy con Daniel, hincha fanático de River. Está con la camiseta puesta. Está con la camiseta muy bien, Danielito, disfrute. De Racing, ¿eh? Guillermo. Ah, de Racing. Sí, yo se lo vengo cantando hace rato a Gustavo. Hace varias semanas que le vengo diciendo, nosotros venimos de atrás, tranquilos, despacitos. No, perfecto. Y le digo, ustedes le tienen que jugar con Racing todavía. Y Racing no es fácil. Es un equipo que no tenía equilibrio, desequilibrado, con muy buena delantera. Y él dice que no, que se cayeron con Olimpo. Se cayeron, punto. Y nada más. Les voy a contar una historia pequeña. Yo de chiquito, siete, ocho años, era hincha de Racing. Qué bueno. Pero porque era de boca, era de boca. Pero iba a ver a Racing y me había hecho un poco hincha de Racing. Porque mis papás no me dejaban ir a la cancha solo. Entonces iba con los amigos. Y la mayoría era de Racing. Y me acuerdo de un Racing de Negri, Anidio y Mesías, Blanco, Peano y Sachi, Corbata, Pisutti, Manfredini, Sossi y Bedei. En un momento Manfredini. Muy bien. Qué grande. Qué quito. O sea, por eso, o sea, mi corazoncito está ahí también, ¿eh? Qué quito. Sí, Guillermo, la verdad que me hubiese gustado charlar mucho más con vos. Sé que te agradezco la comunicación. No, por favor. Y en el libro que me regalaste y me lo autografiaste, me queda por vida. Lo tengo en la mesita de luz. Siempre lo repaso. Me río mucho y aprendo mucho de vos, ¿eh? Gracias, Guillermo, por tu humildad, por el don de gente que sos, hermano. Muchachos, muy buen fin de semana. Bendiciones para todos. Gracias. Y arriba. Y que gane como siempre. Los de River que disfruten, que lo tienen merecido. Y los de Racing que se preparen para disfrutar. Gracias, Guillermo. Gracias, ¿eh? Un abrazo. Chao, chao, chao. Hemos hablado con el señor Guillermo Coppola, ¿eh? Nos dimos un lujo hoy aquí de charlar un ratito con él.